Hola, en este vídeo hablaré sobre la depresión, que es una de las peores cosas que te pueden pasar porque puedes quedarte sin piernas y ser feliz o estar bien y puedes perder a tu mejor amigo y sin embargo conseguir ser feliz y puede que se mueran tus padres o tus hijos o puede que estés incluso en medio de una guerra puede que estés en situaciones realmente críticas y que sin embargo estés bien, hay gente que lo consigue pero si estás deprimido no estás bien nadie está bien, por narices, por definición y a veces no estás nada bien, estás muy mal y estás peor que nunca en tu vida la depresión se expresa de formas diferentes no solo variando entre personas sino en la propia vida de la misma persona pues hay variaciones significativas entre diferentes depresiones también condicionadas por las circunstancias porque al fin y al cabo los problemas de todo tipo no están aislados, no están en un contexto entonces si te duele la espalda pues no es lo mismo que te duela la espalda con el mismo problema en un sitio con humedad que en un sitio más seco por ejemplo o que te pases más horas sentado que menos y depende de muchos otros factores como de si tienes ansiedad o no tienes ansiedad o estás trabajando o no o cosas así algo que caracteriza muchas veces normalmente a la depresión es la anedonia que es la incapacidad para disfrutar de las cosas entonces te dedicas a hacer música a hacer fotos a dibujar a estar con amigos a ir al monte y siendo cosas que antes te causaban placer y bienestar y alegría pues no te hacen experimentar eso para nada y te agobias la hostia y lo pasas mal o simplemente no experimentas ningún tipo de placer ni bienestar al hacerlo eso es muy común los problemas de autoestima también son muy comunes pero también varía mucho de persona a persona yo por ejemplo algo que le pasa a alguna gente de creer yo no hago para nada y no sirvo o no soy alguien querible por ejemplo a mí eso no me pasa yo sé que hay mucha gente que me quiere que me quiere mucho y sé que tengo capacidades para hacer cosas que hago de hecho pero a mí por ejemplo lo que me produce es muchísima tristeza y falta de motivación y de ilusión y entonces me cuesta mucho hacer cosas porque no tengo motivación entonces hago las cosas necesarias estrictamente necesarias y luego cosas que uso para huir de mi malestar que en mi caso se ve unido al tema de la del trastorno oseosio compulsivo y de la ansiedad y del estrés postraumático y tal y entonces por ejemplo en mi caso algo que le ocurre a mucha gente que es que pues es incapaz de hacer cosas yo aunque esté deprimido suelo seguir haciendo cosas lo que pasa es que cosas que me distraigan para porque mi mi problema obsesivo yo no tengo tantas compulsiones algunas pero bueno nada grave ni nada muy frecuente pero mi problema es que me invaden todo el tiempo pensamientos de preocupación arrepentimiento miedos pensamientos repetitivos elaboración de ideas de situaciones inexistentes en las que yo ni siquiera tengo nada que ver pero que es terrible aquello y y lo paso muy mal todo el tiempo entonces estoy todo el tiempo haciendo cosas para distraerme de eso pero todo el tiempo haciendo cosas son cosas que me distraigan o sea yo pues hago música pues puedo ponerme a hacer vídeos aunque cuando estoy deprimido también hago muchos menos vídeos y sobre todo pues con el tema de los sketches a veces como estoy así más apagado y tal pues me cuesta más sacar la gracia de algún sitio que normalmente lo consigo pero hay épocas como esta en las que lo lleva un poco difícil y redactar cosas igual estoy en facebook y tal interactuar con gente cosas que me distraigan pero o hacer fotografía la fotografía si estoy en un sitio donde hay agua para sacar mis fotos de reflejos pues también pero luego cosas que son bastante más básicas como recoger un poco en la cocina o incluso cocinar o o recoger un poco en la habitación alguien dirá anda tienes la cama hecha tienes que estar de puta madre pues no es que estuve barriendo y levanta polvo y entonces no me viene nada bien que esté abierta la cama pero 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 eso que yo por ejemplo me despierto y en la mayoría de las situaciones al menos o de las depresiones pues yo me despierto y empiezo a agobiar la hostia por todos esos pensamientos que tengo por el tema obsesivo entonces yo me levanto igual y me pongo a hacer cosas pero mucha gente pues es incapaz de levantarse está en cama y se despierta y la verdad es que cuando te despiertas estás deprimido es que yo que tengo pesadillas todas las noches a veces me despierto cuando estoy deprimido y es hostia vale esto es peor que que las puñeteras pesadillas o cuando tengo un problema así muy grave y y en ese caso a veces me cuesta un poco más levantarme en general me cuesta más levantarme pero me levanto porque me agobio si estoy despierto o sea si sigo durmiendo pues sigo durmiendo pero también en mi caso se da un problema que es que si duermo más estoy más triste que le pasa a todo el mundo pero en un grado diferente a mi a mi dormir más significa dormir más de 6 horas yo duermo 7 horas y estoy hecho una puta mierda estoy súper triste tengo la hostia de ansiedad y normalmente si duermo entre 4 y 5 pues estoy bastante mejor y si duermo menos que eso pues estoy mucho mejor pero ya los pocos días de dormir menos de 4 horas ya muchas veces es fácil que entre en un brote de euforia o así generalmente duermo bastante menos de 4 horas pero bueno pero para la mayoría de la gente estar deprimido de dormir 10-12 horas como le pasa a alguna gente que está muy mal y no es capaz de dejar de dormir pues eso les viene muy mal y dormir menos 6 horas o así pues les ayuda y en mi caso pues también me ayuda el dormir menos de hecho yo he empezado a entrar en depresiones alguna vez y he dicho che, che, che ¿de dónde vamos? y me forcé a dormir 3 horas y media un día 3 horas y media al día siguiente 4 horas al día siguiente así ya la depresión a la mierda ya seguí en ese plan así durmiendo 4 horas al día así estuve ya bien pero claro la mayoría de la gente no está bien durmiendo tampoco entonces ahí varía mucho también de persona a persona y luego hay gente que es capaz de estar deprimida y ser funcional ¿no? de pues ser más capaz de ordenar la cocina que yo que un día me va a arder la cocina porque tengo cocina de gas y tengo ahí un tostador y tengo todo lleno de bolsas y papeles por todos los lados en este momento al menos luego un día me da el cojo y recojo todo pero pero hay momentos que llega la cosa a un punto de caos que dices pero esto que hostia es sabes yo no soy de esas personas que necesita tener todo ahí simétrico y tal pero pero oye que sepas que es lo que hay ahí debajo de esas cosas por lo menos sabes que sepas yo a veces tengo cosas por ahí me dicen que desorden y yo no desorden no yo sé que aquello está debajo de aquello debajo de aquello justo detrás entonces no es desorden es que a ti no te gusta porque no está eso no está todo ahí simétrico pero o simétrico o no me acuerdo como se llama bueno eso que tiene algo más que esquinas eso y hay gente que es capaz de recoger la cocina y hay gente que es capaz de de poner la lavadora y ducharse más y y ir a trabajar y ese tipo de cosas y hay gente que es totalmente incapaz y tiene que pedirse bajas porque no es capaz de ir a trabajar yo por ejemplo cuando ponía mesas informativas por los derechos animales y así yo me iba a poner la mesa informativa y es que había alguna vez que estaba allí y allí de pie en la calle con la mesa informativa llorando y decir esto no es plan no puedo estar aquí llorando con la puta mesa informativa y y bueno he rechazado alguna oferta de trabajo de presentar algún programa de televisión y así también porque me decía yo me pillas un día una época que estoy bien me mandas un guión y me lo prendo y luego te lo repito ahí que tampoco te creas que me interesa demasiado repetir el guión de nadie fue otra de las razones por las que no quise pero yo también decía no puedo llegar ahí y que esté el cámara la directora la productora el guionista y no sé quién ahí todo es pendiente de ver cuando para de llorar este y le da por sonreír y repetir el guión este que no se ha aprendido el día anterior entonces te impide hacer muchas cosas te impide ir a hacer deporte por ejemplo no te lo dificulta mucho el no hacer deporte muchas veces también hace que la depresión empeore deporte o ejercicio al menos salir de casa el respirar aire fresco el estar un poco al sol te dificulta mucho relacionarte con gente no solo porque estás muy empático y te cuesta todo mucho y eres estás negativo generalmente y te imaginas que vas a estar mal con tus colegas y no sé qué entonces te frena mucho a la hora de hacer eso cuando muchas veces precisamente el hacerlo el relacionarte con gente pues a veces te anima a veces lo que pasa es que estás con gente y la gente es bastante incomprensiva entonces también eso te echa para atrás ¿no? otras veces parece que tienes que forzarte a mostrarte deprimido para que la gente te crea porque te ven sonreír o te ven reír te encuentras a Manolo y te ve con buena cara y estás allí jajaja te echas unas ricas no sé qué y te dicen pues yo te veo muy bien o hablan entre ellos y dicen esto no está deprimido esto aquí riéndose conmigo estuvimos toda la tarde estuvimos aquí muy bien eso no significa que no estés deprimido eso significa que en ese momento estoy contigo estoy más distraído y hay gente que es capaz de reírse incluso estando súper deprimida como yo que bromeo hasta cayéndome de un décimo y y entonces pues parece que te lo estás inventando que no estás mal que eres un victimista cuando también en realidad dices a ver yo si fuera un victimista y me lo estuviera inventando estaría haciendo aquí un poco de paripé intentando no parecer que me estoy partiendo el culo con todo porque sé que eso os da la impresión de una cosa distinta a mí mucha gente me dice en los vídeos ay que guay como me gustaría ser una persona tan alegre como tú no sé qué porque en los vídeos estos me aparto contigo no sé qué yo me alegro una mierda ¿sabes? es muy común de hecho leí hace poco que 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 gente que es humorista pues tiene problemas de depresión hay muchas humoristas que se suicidan y al día anterior están saliendo ahí en la calle en la calle en la tele o en cualquier sitio haciendo un espectáculo de humor y luego se suicidan porque están muy deprimidos y entonces eso a veces es poco rollo porque mucha gente no acaba de entender las cosas y luego te echan en cara que joder que no viniste y dijiste que vas a venir joder que llegaste tarde joder que íbamos a hacer esto y luego te echaste atrás y parece que quien no lo ha padecido no lo llega a comprender e incluso gente que lo ha padecido parece que luego se olvida de lo que era realmente y a veces incluso te dicen ah pues yo conseguí salerte de mi depresión gracias a no sé qué y si tú puedes si yo pude tú también una puta mierda ¿sabes? tú eres tú yo soy yo tú tienes tus circunstancias yo las mías tú tienes tu depresión yo tengo la mía tú tienes las causas de tu depresión y yo tengo las mías entonces no puedes ir por la vida pretendiendo que o sugiriendo que aquello que a ti te ha funcionado para algo le va a necesariamente a funcionar a los demás y mucho menos en cuestiones de este tipo que son bastante digamos abstractas no es como me he partido una pierna el hueso está roto ahí hay unas pocas opciones de hacer algo pero son claras con el tema de la depresión pues eso como afectan tantos factores el tema de la autoestima yo por ejemplo tengo mal la autoestima pero la tengo en unos aspectos y en otros no que eso le pasa a casi todo el mundo casi nadie tiene mal la autoestima en todo y casi nadie tiene bien la autoestima en todo siempre tenemos nuestros más y nuestros menos y entonces yo por ejemplo lo que decía antes no me siento que yo no valga para nada pero si me siento por ejemplo que no le caigo bien a la gente que que piensan que soy un imbécil yo bueno yo con lo de llamarme imbécil yo estoy todo el puñetero día llamándome imbécil a mi se me caen las cosas pero esto ya no es ni depresión ni hostias a mi es que se me cae se me cae algo al suelo y en vez de decir mierda se me ha caído digo tú eres gilipollas chaval porque a mi no se me pueden caer las cosas ni puedo tropezar ni puedo equivocarme en algo ni puedo olvidarme de algo porque eso significa que realmente soy un imbécil no que simplemente se me olvida o que se me cae o lo que le pasa a todo el mundo y pero bueno con esfuerzo he conseguido dejar de llamarme imbécil y ahora me llamo gilipollas y cuando me llamo gilipollas digo que no te llamas gilipollas imbécil y cuando me llamo imbécil digo que no te llames imbécil gilipollas pero bueno al menos así varía un poco sabes y nada a alguna gente también le causa insomnio la depresión a alguna gente le ayudan ciertos antidepresivos a alguna gente no le ayudan hay un montón de antidepresivos de diferentes tipos que pueden ayudarte o no pueden ayudarte y a mi la verdad es que ninguno me ha ayudado me ha ayudado la pregabalina precisamente que no es un antidepresivo la conocí por casualidad y y dije esto como cambian las cosas y bueno pues a mi me funcionó eso yo probé el hipérico probé algún inhibidor de las recaptación inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina el estitalopram que igual debería probar otros lo que pasa es que me quedé tan escaldado de eso probé la agomelatina la tianeptina el hipérico la mirtazapina el bupropión y la verdad es que yo no noté mejoría con ninguna de ellas pero a mucha gente sí le ayudan y a mucha gente le ayuda el tema de ir a un psicólogo mucha gente a mí por ejemplo lo de los psicólogos no me ayuda en casi nada pero hay mucha gente que ni ha probado y no va y está mal y yo creo que mucha gente está mal por muchas veces por no conocerse a sí misma no identificar ciertos factores que pueden hacerle estar mal o tener cierta confusión a nivel emocional o así entonces yo creo que antes de probar ninguna medicación no es mala idea probar otro tipo de cosas incluyendo la terapia psicológica porque la medicación no es inocua alguna de ellas genera adicción alguna de ellas genera pues daños orgánicos o casi todas de un tipo o de otro y casi todas tienen determinados riesgos o contraindicaciones luego está el tema del suicidio que mucha gente pues desea suicidarse y alguna gente lo consigue y se suicida pero mucha otra gente desea suicidarse y no consigue suicidarse y entonces le quedan varias opciones una de ellas callárselo y no hablar con nadie de ello a veces porque no quieres preocupar a nadie y dices voy a hablar con un Manuel y se lo voy a contar Manuel lo voy a preocupar no voy a hablar con no sé quién no voy a preocupar a no sé quién al final te lo acabas callando y no es bueno porque es bueno y es útil y es sanador o algo el hablar de las cosas y sobre todo de algo así pero te arriesgas a algo que ocurre muchas veces que es que dices yo me quiero suicidar y la gente te toma de coña porque dice este lleva tiempo diciendo que se quiere suicidar lleva años o décadas diciendo que se quiere suicidar y no se suicida este lo que tienes es un cuento que te cagas igual lo que tienes es una incapacidad para suicidarte por infinidad de razones por el miedo a la muerte que le tiene alguna gente yo no por el tema de unas dudas tremendas como es mi caso que es que yo dudo tanto si salir o no salir de casa que me vuelvo loco y ya para una cuestión como de suicidarme o no suicidarme pues ya ni te cuento pero me habría suicidado a los 12 años creo yo si hubiera tenido un poco de capacidad de decisión y una pistola porque a mí las otras vidas de suicidio me hacen un poco complicadas con las pastillas tienes que estar muy convencido para tomártelas y esperar ahí y yo muy convencido de nada estoy y otras veces pues el miedo sí, el miedo a hacerte daño o simplemente que biológicamente tu cuerpo dice che, quita para allá yo me acerco a una altura y veo una altura y mi cuerpo no me dice salta, me dice eh, que te caes y viene un tren y mi cuerpo me tira para atrás no me tira para adelante y me dice mira, viene un tren aprovecha y lo de hacerte daño cortarte las venas cosas así a mí se me hace muy complicado bueno hay mucha gente que por muchas razones por no querer hacer daño no es querer hacer daño es que por no querer que sufran tus seres queridos que te van a echar de menos y que lo van a pasar mal porque te hayas suicidado que a veces incluso también incluye un sentimiento de culpa por su parte una pena, ¿no? porque no tienen culpa de nada al fin y al cabo eres tú que a veces no hay forma de ayudarte hay gente que puede, sí hacerte muchas putadas que te acaban induciendo al suicidio eso sí y también que hay que tener en cuenta el factor socioeconómico, ¿no? que hay gente que es pobre y el ser pobre el ser pobre hace que tengas muchas limitaciones respecto al ocio hace que tengas que trabajar en condiciones mucho peores hace que tengas que pues pasar frío no comer bien que también influye en el tema de la depresión hace que tengas problemas de salud que no consigues curarte bien porque no tienes dinero para pagarte tratamientos que igual en la seguridad social no te cubren o te cubren de aquella manera como es el tratamiento psicológico que te ve un psicólogo cada seis meses un ratito y eso es la atención médica que tienes en la seguridad social y luego hay gente que sigue diciendo que no a la sanidad pública que es mucho mejor la sanidad privada la sanidad privada está muy bien si te la puedes pagar si no tienes pasta y dices que mejor sanidad privada es que eres gilipollas básicamente y lo que hay que hacer es invertir más en la salud pública y que puedas ir a un psicólogo y un tratamiento psicológico de calidad y decente en la salud pública que no tengas que joderte como yo que bueno he probado unos cuantos psicólogos no me han funcionado y he dejado de probar pero he dejado de probar porque me tengo que estar gastando un pastón en probar y mucha gente ni siquiera puede costearse el probar entonces esos factores también inducen muchas veces a la depresión yo estuve con unos problemas de hemorroides y fisura anal de la hostia y por no poder pagarme una operación por la privada y tal y cual estuve arrastrando eso y eso estuve tirado en cama pero gran parte del tiempo estuve postrado estuve con unos dolores infernales que me quería suicidar que la fisura anal te lleva a la depresión y te lleva a gente al suicidio porque es estar todo el día todos los días con un dolor tan extremo que quien no lo ha padecido no llega a comprenderlo mujeres que han parido dicen que mucho peor la fisura anal que el parto que duele normalmente el parto entonces todo ese tipo de cosas el tema de la pobreza también suma muchos puntos a la hora de inducirte al suicidio hay gente que la desahucian y antes de que la desahucien se tira por la ventana y se muere eso no quiere decir que los ricos no lloren y no lo pasen mal porque hay muchos factores en la vida que te pueden hacer resufrir desde cuestiones genéticas que te predisponen a la depresión por ejemplo hasta cuestiones de tipo amoroso o pues yo que sé de cuestiones de tipo de autoestima que bueno de muchos de muchos tipos entonces aunque los ricos también lloran los pobres lloran más entonces ese también es un factor a tener en cuenta supongo que se me olvidan cosas como siempre un tema largo este de la depresión otro día hablaré de la ansiedad y y bueno y a la hora de darle consejos a gente deprimida pues mejor que te lo pienses dos veces primero ver si la persona te ha pedido consejo dos puedes preguntar a la persona si quiere un consejo tres si das un consejo que no sea así muy a la ligera porque a veces haces más mal que bien cuatro entiende que tu consejo puede ser rechazado sin que la otra persona realmente esté siendo cerrada o negativa sino que simplemente pues parece que tu propuesta pues no le funciona no le ayuda o ya lo ha probado o no le parece viable y y bueno yo creo que el tema de no juzgar a la persona deprimida que ya está mal el tema de esperar que esté demostrando que está deprimida porque y que no pueda tener un día mejor porque a veces estoy deprimido llevo seis meses un año deprimido o lo que sea y pero hoy estoy mejor pues mira esa persona tiene un día que está mejor o incluso está una semana mejor que lo mal que suele estar eso no quiere decir que no esté deprimida eso no quiere decir que no estuviera súper mal la semana anterior y súper mal la semana siguiente y esta semana está un poco mejor está en medio de una depresión y no tiene que estar demostrando todo el tiempo que está súper mal para que el resto no ponga en cuestión su malestar y su sufrimiento luego también la depresión a veces lleva a problemas alimenticios de no comer o de comer de más y a cuestiones a comportamientos de tipo compulsivo hay gente que que se auto lesiona pues dándose golpes dándose cortes auto asfixiándose de todo y y bueno eso que es un tema largo y complejo espero no olvidarme de cosas cosas muy importantes y espero que estés bien que no estés deprimido que si estás deprimido deprimida que salgas de ahí pronto y y nada que te cuides te cuides y y